Estoy muy sorprendido porque como medios serios le dan a dos delirantes ¿Cómo te referís a lo que pasa en el programa de la gata? Dos delirantes diciendo cosas que la verdad que son de cuento Van a ser un libro cada uno Te referís a Fariña y a Federico, o sea, dos tipos que... Lamentablemente, bueno, el informe tiene tantos defectos que la verdad que me llama poderosamente la atención ¿Qué relación tenías vos con Fariña? Bueno, en algún momento se los vio juntos Sí, obvio, yo siempre laburé en marketing, publicidad, relaciones públicas Fede me dice, Fabi, dale una mano a Leo con el casamiento Y le di una mano con el casamiento, punto Conozco del tema, sé cómo hacerlo, sé cómo atender a los medios Y demás, y fue lo que hice O sea, de ahí en más, vos calculás Yo vivo en el mismo lugar hace 15 años O sea, manejo... no es que tenga aviones ni nada de loco como eso Aparte, me jode, ¿viste? Porque editaron las cosas de Ili, yo puse una sucursal una vez en San Martín de los Andes Este... durante dos años Y no es que yo viajaba al... viajaba a San Martín, ni conozco Santa Cruz Pero bueno, este... no viene al caso Simplemente, bueno, esto va a seguir adelante Va a tener los carriles que tenga que tener Hoy mi preocupación, y acabo de venir de lo de Cala, pobre Cala Que por poco, con los quilombos que tiene de salud, le agregamos esto Y bueno, nada Mucha mala leche Pero... se te acusa de ser partícipe de un hecho de corrupción Que si se llega a comprobar es muy grave Mirá, ¿sabés lo que pasa? Mira, son dos chicos De 25, 26 años Multimillonarios los dos Ricachones los dos Este... que cobraron fortuna De acuerdo a lo que ellos mismos dicen Vos imaginate que ellos mismos te dicen que manejaron fortuna Y en el medio Me involucran a mí como cadete de esta historia Este... Lo cual me resulta sorprendente Y más, obviamente Ya te dije, el estudio de Yerena Este... Se va a hacer cargo de esto Bueno, y ellos hablarán Y tendrán que demostrar lo que dijeron Vos tenés que mirar la cara a Leo Farinia y a Federico Eláscar Porque lo único que hace Jorge es copetear Lo que... este... Lo que ellos titulan O sea, yo no le puedo decir nada a Jorge Que copetea algo que Leo y Federico dicen O sea, si la gente le va a creer a Leo Farinia y a Federico Eláscar Contra un tipo que tiene 50 años y que hace 25 años trabaja Bueno, háganle caso a Leo Farinia y a Federico Eláscar Deberíamos recordar el video después de esto Esto lo decía en el 2013 Cuando, obviamente, se publica este primer informe en el programa de Jorge Lanata Y esto pasaba ahora, en esta semana Este es el señor Fabián Rossi Y esto es SGI Ahí lo tenés a Fabián Rossi entrando Viendo cómo se cuenta el dinero Tal vez como cadete de esta historia, como decía Tal vez como cadete participaba de contar miles y millones de dólares Porque había millones de dólares y de euros Ahora está citado también por el juez Casanelo Porque también va a tener que explicar Si no tenía absolutamente nada que ver No en cualquier lugar y no con cualquier relación En una financiera donde se cuenta semejante cantidad de dinero Te dejan entrar y participar de lo que es esto Porque ahí se estaba contando para embalar Y después para llevarlo Se lo retiran en bolsos Ese dinero iba, vaya a saber dónde Algunos hablan de Uruguay Otros hablan de Suiza Otros hablan de Panamá Pero de ahí salía el dinero Y el señor Rossi